Es bien sabido que a través de los años el papel de la mujer en esta lucha ha sido fundamental, pues ha luchado por ser reconocida como ser valioso y ser tratada al igual que los hombres, de ser madre, esposa e hija o lo que quiera llegar a ser. Es increíble ver que solo hasta hace unas pocas décadas se empezó a darle el valor correspondiente a la mujer solo. Hasta 1948 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal en la que decía que todos los seres humanos, sin importar si eran hombres o mujeres, tenían derecho a ser tratados por igual y participar en democracia. De su país, solo hasta 1954 la Convención de los Derechos Humanos, la mujer era agujida por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y dispuso que toda mujer tenía derecho a participar en la democracia de su país. No obstante, solo hasta 1957 se otorgó este derecho a la mujer con gran avance, también al derecho a ejercer cargos públicos y era algo anteriormente que la mujer no tenía ni voz ni derecho. Entonces se podía ver que son muchas las luchas que han tenido las mujeres que han luchado por generar unas condiciones de vida digna para su género. Cuando nos remontamos a estas luchas, vamos al 8 de marzo de 1957, cuando cientos de mujeres salieron a marchar a las calles de New York por las miserias condiciones laborales que ellas tenían. Además de esto, no salieron a marchar por su calidad públicamente, sino por la calidad de los niños. También salieron a marchar en contra del trabajo infantil, otra fecha importante para esta lucha que ocurrió el 25 de marzo de 1912, cuando un suceso marcó esta fecha e impulsó a cientos de mujeres a salir a marchar nuevamente. Durante este día ocurrió un incendio en una fábrica en Nueva York, un incendio en el que murieron 120 mujeres. Con todo esto, podemos ver que la lucha de la mujer por la calidad de vida y una vida digna ha sido un papel arduo, un papel inspirador, transformador, creador. Un papel en que la mujer no solo ha luchado por mejorar sus condiciones de vida y por tener una vida digna de ellas, sino que también se ha levantado y alzado su voz. Esa voz, esa voz que no ha sido escuchada como la han sido los niños, han sido incluso el medio ambiente, pues muchas de las organizaciones feministas que aún días siguen luchando por el género femenino, también han luchado por dar una mejor calidad de vida a los niños, a los animales e incluso al medio ambiente, como se ha podido ver desde ya. Estas mujeres tenían entre 14 y 40 años de edad. Estas mujeres murieron calcinadas y no obstante, ese mismo día fallecieron 23 hombres. Actualmente, se puede ver que la ONU, al interesarse en temas como el medio ambiente y la sostenibilidad, se han interesado por abrir espacios donde se concentran en el debate, sea la mujer, los derechos. Bien sabidos, en 1975, la ONU estableció los derechos de la mujer, seguidos a diferentes conferencias en las que el tema central nuevamente era la mujer. Algunos de estos espacios fueron el desarrollo sustentable en Río en 1992, el espacio de los derechos humanos en Viena y el de la población del Cairo en 1994, en donde además la ONU logró posesionarse como uno de los grandes aliados de las mujeres, puesto que luchó por otorgar este derecho a su cuerpo, luchó por contrarrestar esas ideas que tenía la Iglesia Católica y esos estados musulmanes en los que consideraban que la mujer no tenía ni voz, ni derecho, ni valor para su propio cuerpo. Ha habido un gran avance, claro que sí. En cuanto a la calidad de vida digna, la tarea continúa, porque son muchas las organizaciones en este momento que están trabajando con grupos feministas que aún tienen alzada la voz para ser escuchadas, para tener un espacio de participación por medio de los gobiernos, por medio de las organizaciones, por medio de ser reconocidas, por seguir alcanzando unas metas y una buena calidad de vida. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. En nuestro noticiero es todo por hoy. Hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad.